La primera autoridad de la policía a nivel nacional, el coronel Aguilera, en su arribo a Tarija, para participar de diversas actividades confirmó la creación de una unidad de género en la institución Verde Olivo y en los nueve departamentos, con el único objetivo de bajar el índice de violencia hacia la mujer y familia y así evitar casos como feminicidios que van incrementándose en el país. Se han generado dos unidades con carácter experimental en Santa Cruz y en La Paz, compuestas por motocicletas, 18 hombres que recibiendo una llamada directa de la víctima podrán constituirse hasta el lugar de la agresión y proceder en ese instante a aprender a quien está cometiendo este fenómeno o por lo contrario, efectuar actividades de orden preventivo. Sin embargo, esta es una mirada que desde el punto de vista estructural tiene que cambiar porque nosotros creemos que la víctima no tiene que ser el elemento central e indivisible del proceso de investigación. La actividad tiene que, yo diría, soslayarse a actividades de orden periférico. Esto quiere decir que entendiendo que la víctima de violencia tiene que continuar aún con sus actividades laborales, comerciales, familiares, la obligación que tiene que tener la policía es de hacer una investigación periférica que permita la acumulación de elementos y de evidencias que se van a traducir en calcular los niveles de riesgo. Una vez que sepamos los niveles de riesgo, podremos solicitar a los organismos pertinentes la aplicación de medidas cautelares.